Buenos días, que calor, todos los días calor, había dos de estos mellosos en las ventas y había hecho el tolero en una faena de puta madre y dice uno que le den la vuelta al reloj y dice los de estos mellosos, eso, habéis ido a las sombras de los otros también un poquillejo, cosa que pasa este que llegó con un coche muy chiquitín, él también era muy pequeño, de estos que vamos, que nadie en mi casa había tirado a mi padre y dice, a favor, le dice a la gasolina, le pone un cuarto litro de gasolina, un taponcillo de aceite de leche y le pone tres gotas de agua al radiador, dice claro, y te inflo en las ruedas con un pedo, verdad hermoso, tira a tomar por culo de aquí, todo eso, le dijo, vaya, no pasó nada, un barco pirata iba a un loro arriba en el tonel ese y dice, queréis que matemos al loro y hacemos loro con arroz, dice el loro, y por qué no hacéis una paga y comemos todos arroz con leche, hijos putas, eso le dijo, hay que defenderse, este que se casó con la más puta del pueblo y la noche de bodas, vivían un primero, hicieron los chicos, ya, mozete, es una torre humana, para hoy lo dicen, el de arriba que diga todo lo que van haciendo, madre mía, se estaba desnudando él y le dice a ella, te voy a hacer esta noche lo que no te ha hecho nadie, nunca, dice el de arriba, la va a matar.